Muy bien chicos, vamos a continuar con nuestra clase de neuroanatomía, ¿correcto? En esta ocasión vamos a repasar sobre los pares craneales, una parte crucial para entender muchos procesos neurológicos, sobre todo focalizaciones, placa motora y también coma, ¿ya? Entonces arrancamos. En mnemotecnia tenemos una sola nariz, entonces para el craneal 1 es el olfatorio, ¿no? Y tenemos dos ojos, para el craneal 2 el óptico. Ya eso es básico, yo lo sé, pero siempre cuando hay una clave que puede confundir, traten de hacer una mnemotecnia, ¿ya? Una nariz, par 1, dos ojos, dos pares, segundo par. Entonces, en este caso, el primer par craneal, el olfatorio, lleva todas las fibras sensitivas, ¿no es cierto?, de la parte posterior de la cavidad nasal, que tiene la mucosa amarilla, pues no, porque es la que recibe los olores, y a través del bulbo olfatorio, todo el grupo de somas neuronales emite sus fibras a través del olfatorio, ¿ya? El primer par. Este llega a la parte órbito frontal, por acá, básicamente a la corteza olfatoria, y recuerden que es el único par craneal que no pasa relevo por el talamo. De frente va a los núcleos profundos del sistema límbico. Por eso es que unos olores pueden rápidamente hacernos recordar situaciones de muchos años atrás, ¿no?, que básicamente evocan emociones. Por eso los olores pueden evocar rápidamente emociones. Y eso lo sabe la industria de los perfumes, pues, ¿no? Muy bien, el segundo par craneal, ya, el óptico, esto lo van a ver más a detalle en oftalmología, pero no se olviden que todas las fibras vienen acá de la retina, recuerdan que tiene 10 capas, y la capa ganglionar es la que emite todos sus nervios acá, a través del nervio óptico. Este nervio óptico par 2 viaja y decusa, decusa, correcto, formando el quiasma óptico, ¿no?, ¿cierto?, el quiasma óptico, no se olviden, esta decusación, luego continúa con las cintillas, las cintillas ópticas que pasan por acá, como hemos visto por acá, por la parte posterior de la cápsula, entonces las cintillas ópticas llegan acá al tálamo, a los núcleos posteriores, y de estos núcleos posteriores sale la tercera neurona, que vienen a ser las radiaciones ópticas, ¿ya?, radiaciones ópticas talámicas que van al temporal, al parietal y al occipital. Entonces, nuevamente, perdón, tenemos la primera neurona, que es el segundo par, luego acá cruzan, el quiasma va por la cintilla, ¿no?, ¿cierto?, ¿ya?, y la cintilla hace sinapsis acá, en los núcleos ópticos del tálamo, y de ahí sale una siguiente neurona, que son las radiaciones talámicas. Si consideramos que en la retina las células bipolares hicieron una sinapsis, entonces tendremos primera neurona, segunda neurona, y, después del tálamo, tercera neurona para los estímulos visuales. Como les digo, esto no lo voy a ahondar, no voy a hablar de los defectos campimétricos tampoco, ya que esto lo van a ver en oftalmología, ahí lo dejan. Muy bien, ahora vamos con otro color, a los pares craneales de los músculos motores oculares externos, ¿no es cierto?, no se olviden, el 3, 4 y el 6, ¿ya?, entonces vengan acá, el recto externo, este músculo ven acá, recto externo, es innervado por el sexto par, ¿no?, este dibujito está mal, debe terminar acá, ¿ya?, no ahí abajo, acá. Esto nos puede confundir. Lo voy a borrar para que no se confunda. Y ahora sí. Ahí al diseñador se le pasó. Bueno, entonces el sexto par viene para acá, es el recto externo, sexto par, ¿no?, es el único que lo innerva porque se encarga básicamente de girar rápidamente el ojo hacia afuera, ¿ya? Esto está integrado a nivel del puente, ¿ya?, la protuberancia anular. Ahí se entrega, integra la mirada horizontal, horizontal. Muy bien, luego tenemos este de acá, un poco más oscuro, este de acá, que es el cuarto par, ¿ya?, este de acá, el cuarto par craneal, que viene acá arriba y se encarga de irrigar al oblicuo mayor, al oblicuo mayor, que al final se encarga o nos ayuda de girar la mirada hacia el medio y abajo. Con ese, cuando miramos nuestros pies, cuando bajamos las escaleras, estamos usando el cuarto par. Se encarga de la mirada convergente. Muy bien, y finalmente, tenemos acá todos estos haces que vienen del tercer par craneal, el tercer par craneal que innerva el recto superior, el recto medio y el recto inferior, que básicamente se encarga de todos los movimientos oculares, ¿no? Por eso es el principal núcleo motor ocular, el tercero, pero, adicionalmente, el sexto y el cuarto se encargan de los movimientos antes descritos de forma especial, ¿ya? El tercero, no se olviden, se integra en el mesencéfalo, igual que el cuarto en el mesencéfalo, pero, tercero, cuarto y sexto se comunican a través del fascículo longitudinal medial, el FLM. El fascículo longitudinal medio comunica los núcleos del cuarto, tercero y sexto par, para que haya una integridad en lo que es los movimientos oculares externos, ¿ya? Muy bien, chicos. Continuamos, el que nos está faltando acá es el quinto, vamos a volver al color rojo. El quinto par tiene múltiples funciones, una de ellas es sensitiva, como ven acá, lleva el tacto de la cara, no lo olviden de la cara, el quinto uno, el tercero superior, el quinto dos de la zona media o maxilar y el quinto tres de la zona inferior o mandibular. Noten, por favor, que no llega al oído, no llega al oído. El quinto uno es el área oftálmica también, ya, oftálmica. Muy bien, fue pregunta de Elena. No se olviden que a través de estos pares craneales es donde se percibe el dolor de cabeza, ¿ya? El dolor de cabeza es inervación del quinto. Y como tiene tantas zonas, el quinto es el único que tiene núcleos en el mesencéfalo, en el puente y en el bulbo, ¿ya? El núcleo sensitivo del quinto par está transversalmente en todo el tronco encefálico, mesencéfalo, puente y bulbo, ¿ya? Finalmente, este quinto tiene una rama, como pueden ver acá, este es el quinto motor. Esta rama motora de acá se encarga de inervar los músculos de la masticación. El macetero y los terigoideos laterales y mediales. Macetero y los terigoideos laterales y mediales. Muy bien, seguimos avanzando. Esto, no se olviden, el quinto no lleva inervación parasimpática ni sensorial, solamente sensitiva y motora. Cuando digo sensorial me refiero a un sentido especializado. Por ejemplo, el olfato es sensorial, ¿no? Es un sentido especializado. La visión es sensorial también, ¿ya? Muy bien. Ahora pasamos acá al séptimo. También fue pregunta del enamo. El séptimo básicamente tiene componente motor de todos los músculos de la cara, ¿no es cierto? La expresión facial, el siete. Sin embargo, adicionalmente a esto, el siete tiene un componente sensitivo mínimo en el CAE. El conducto aditivo externo se siente a través del séptimo par craneal. Así que tienes componente sensitivo. Y por otro lado, el séptimo par craneal tiene un componente sensorial. La lengua, la lengua, no olviden, los dos tercios anteriores de la lengua se percibe el gusto sensorial a través del séptimo. ¿Ya? El gran núcleo del séptimo par es el núcleo geniculado. Geniculado. ¿Ya? Bueno, ya que estamos hablando del núcleo geniculado, también recordemos acá, antes que se me pase, el quinto par, el núcleo del quinto par es el ganglio de gácer. De gácer. En cambio del séptimo es el geniculado. Muy bien. Adicionalmente, vengan acá arriba, el séptimo par tiene un nervio accesorio que lleva la inervación parasimpática, parasimpática, ¿ya? De las glándulas. En este caso, de las glándulas sublinguales, sumaxilares, ¿ya? No de la parótida, de la parótida es el nueve, ¿ya? Entonces, las fibras parasimpáticas del séptimo par, básicamente, están a cargo o se encargan de inervar el sublingual y el submaxilares. En cambio, esta que están viendo acá, la parótida, la parótida es inervada por el noveno, por el glosofánico, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a recordar rápidamente cuáles son los pares craneales que tienen inervación parasimpática. El 3, el 7, el 9 y el 10. El 3, el 7, el 9 y el 10. El 3 que vimos acá arriba se encarga, básicamente, de inervar el sistema autonómico del iris para la pupila y del cuerpo ciliar. Y el 7, de las glándulas salivales, de las glándulas nasales y también el lagrimeo, por si acaso les preguntara. Muy bien, seguimos avanzando. Vámonos ahora al 8. Por acá está el 8, el octavo par. Sabemos que es sensorial puro, sensorial especializado puro. Ya sea del equilibrio, como ven acá en esta rama, donde están los conductos semicirculares, semicirculares y acá el utrículo y el sáculo. Conductos semicirculares para ver la posición angular de la cabeza y la aceleración angular. Y el utrículo y sáculo para ver la aceleración lineal en vertical o en horizontal. A ver, doctor, ¿cómo es eso? Si tú mueves tu cabeza a la izquierda, a la derecha, o la rotas como si estarías diciendo que... No, como si llevaras tu oreja a tu hombro y tu otra oreja a tu otro hombro. Entonces, si giramos la cabeza en ángulo, aceleración angular, eso es detectado por los tres conductos semicirculares que representarían las tres dimensiones del plano cartesiano. En cambio, si nosotros nos subimos a un carro y el carro acelera, o nos subimos a un ascensor y el ascensor sube o baja, estamos haciendo aceleración lineal. Y esa aceleración lineal sí requiere del utrículo y el sáculo que tienen los otolitos. Porque en las ampollas o crestas ampulares de los conductos semicirculares no hay otolitos. ¿Ya? Muy bien. Ahora venimos acá. El otro... la otra rama del octavo par es el coclear, ¿no? La rama coclear que es la que se encarga de la audición. Pues no, la rama coclear se encarga de la audición. Recuerden que el 8, el 7 y el 6 justo llegan al ángulo vulvo-pontino. Esto fue pregunta del ENAM. ¿Ya? Al ángulo vulvo-pontino llegan el 7, 6 y 8. ¿Ya? Esos tres. El más lateral es el 8. El mediano es el 7 y el más medial, el que está a la línea media, es el 6. ¿Ya? Entonces, este de acá que estoy pintando viene a ser el 6, el más medial. ¿Ya? Y el más lateral sería el 8, ¿no? Que sería este de acá. También de acá, perdón, más abajo, ¿no? Ya no se puede ver porque está este esquema, pero el 8 está entrando por acá. Y al medio estaría el 7, con todos sus ramas que salen. Muy bien. Seguimos bajando. Ahora hablemos del 9. ¿Ya, chicos? Vamos acá al noveno. El noveno paracranial o glosofaringe. ¿No es cierto? Se llama así porque inerva básicamente el tercio posterior de la lengua para componente sensitivo y para componente sensorial. No olvidar. Los dos tercios anteriores sensoriales de la lengua eran del facial, el gusto. Y el tercio posterior sensorial de la lengua es el glosofaringe. El tercio posterior sensitivo es el tacto, dolor, temperatura y tacto. Dolor, temperatura y tacto de la lengua. El tercio distal es el glosofaringe. Los dos tercios anteriores es el quinto 3. El quinto 3 que ven acá lleva los dos tercios anteriores, pero de la temperatura, del dolor y del tacto de la lengua. ¿Qué más inerva el glosofaringe? Todos los músculos de la orofaringe. ¿Correcto? Todos los músculos acá de la orofaringe necesarios para deglutir. O sea, la deglusión es una función del glosofaringe principalmente. ¿Ya? ¿Qué más hace? El oído medio suele tener fibras sensitivas del glosofaringe. ¿Ya? Por eso cuando nos duele la garganta por una faringitis puede dolernos el oído medio. ¿Ya? Las trompas de eustaquio también están inervadas por el glosofaringe. ¿Ya? Recuerden que te tiene inervación parasimpática. Habíamos quedado acá 9. Y se encargaba de la secreción de la parótida. De la parótida. ¿Muy bien? Seguimos avanzando. Voy a hacer con verde porque es un parplaner especial. Todas estas fibras que ven acá son del vago. El 10. ¿No es cierto? El vago tiene componente motor somático. ¿Para qué? Para las cuerdas vocales y el aparato fonador. Ya entonces el aparato fonador es de poner voz. Vamos a poner ahí. Ya. El aparato fonador principalmente está inervado por el 10. Ya. Las cuerdas vocales que están acá. Intrínsecas y extrínsecas. ¿Ya? Muy bien. Motor somático. Luego tienes un sensitivo somático en la concha acústica. Hay una pequeña zona de la concha acústica cuya sensibilidad depende del 10. Muy bien. Y finalmente tenemos motor visceral. El nervio vago es motor visceral de todas las vísceras. De todas las vísceras. ¿Correcto? Que tenemos incluido pulmones, estómago, intestino. Hasta la unión del tercio distal. O sea, hasta los dos tercios del colon transverso. ¿Ya? Entonces toda la inervación motora visceral parasimpática del cuerpo después de todo lo que inerva el 9, que sería la parótida, todo lo que está por debajo es del vago. Vago, 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 vago. Motora visceral hasta abajo. Y dentro de esta motora visceral, no se olviden, también se encuentra, también se encuentra en los músculos del esófago. Así que tiene que ver también con la deglución. Deglución. ¿Ya? Así que cuando hay un problema de disfagia, puede ser problema del 9 y o del 10. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aparte, tiene sensitiva visceral. No se olviden que el vago también es sensitivo visceral hasta los dos tercios del colon transverso. Todo el sistema parasimpático autonómico visceral hasta los dos tercios distales o del colon transverso, perdón, distales, están a cargo del 9. El tercio distal del colon transverso, el descendente, el recto y la pelvis ya están a cargo del plexo parasimpático sacro. Sacro. ¿Ya? ¿Ya? Este es el paladar blando, ¿no es cierto? Y aquí está la lengua, ¿verdad? Ya. Entonces, cuando, para que la úvula esté al centro, es porque están contraídos ambos músculos del paladar blando. Supongamos que este músculo se lesiona, entonces se suelta, se suelta, pierde tensión, ¿ya? Y vamos a ver que cae, cae, ¿ya? Entonces, al caer, perder tensión, acá la úvula se va a desplazar al otro lado. ¿Ya? Entonces, este es el signo de la cortina de Vernet, que te indica lesión del noveno par ipsilateral a la caída del paladar blando. Y la úvula se desplaza. Muy bien, ahora terminamos con esto. El once, ya, el once, básicamente se encarga, es motor puro, motor puro, y se encarga de inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. No sé, se le llama par craneal accesorio o espinal, ya que tiene fibras del bulbo raquidio, pero también tiene fibras de la médula espinal. Por eso le llaman el once, accesorio o espinal, ¿ya? En cambio, el doce, que ven acá, también es motor puro, motor puro, pero de todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, ¿ya? Y este musculito, o perdón, este par craneal, no lo olviden, sale preolivar. Es preolivar, sale delante de la oliva vulvar, preolivar. Mientras que el nueve y el diez, estos dos, nueve y diez, son retroolivares. Por eso el nueve, el diez y el doce salen del bulbo raquidio y la diferencia está que el dos es preolivar y el nueve y el diez es retroolivar. Y el once tiene también fibras del bulbo raquidio, pero las comparte también con otras de la médula espinal, ¿ya? El ocho, siete y seis dijimos que está en el bulbo pontino. El cinco es prácticamente núcleo del puente motor y el núcleo sensitivo tiene en el mesencefalo puente y bulbo. Habíamos explicado eso, ¿no es cierto? Entonces el componente motor, acá está en el puente, básicamente, puente varolio. Y arriba en el mesencefalo teníamos al tres y al cuatro, ¿no? El sexto ya lo expliqué y el segundo y el primero ya son especiales, van por otro lugar. Entonces de esa forma hemos descrito uno por uno todos los pares craneales, sus funciones, cuáles son motores, cuáles son sensitivos, cuáles son sensoriales, la anatomía a grosso modo de cada uno y sus funciones. Si comprendemos bien esto, vamos a estar listos después para poder entender diversos grados de focalización o lesiones que impliquen pares craneales. ¿Ya chicos? Muy bien, espero que les haya servido. Muchas gracias.